Hola y bienvenidos a todos aquí al canal Llena Tus Bolsillos y nos encontramos en un nuevo vídeo donde tenemos una nueva prueba de pago de LifePunch ¿Qué es LifePunch? Una página de encuestas donde ganamos dinero por dar nuestra opinión sobre empresas, sobre productor, sobre servicios y es una página que lleva muchísimo tiempo en línea nació de la fusión de otras dos grandes páginas de encuestas donde no solo no perdimos una página, de dos salió una sino que salió una muy completa, muy fuerte y donde se pueden obtener muchísimas y muy buenas ganancias La prueba de pago, aquí os la enseño, han sido 100€ 100€ que recibe a través de cheques de Amazon Aquí los cheques de Amazon son hasta máximo de 25€ y tardan aproximadamente 5 o 6 días en recibirlo Paypal también tiene esa opción de cobrar y más o menos el plazo es el mismo, incluso a lo mejor puede ser inferior tiene otras opciones como tarjetas de regalo en tiendas online y la página aquí la tenéis Es una página donde ganamos puntos y esos puntos los canjeamos como he dicho por premios como pueden ser tarjetas de Amazon, Paypal, dinero para Paypal y otro tipo de tiendas Es muy sencillo, todas las páginas de cuentas, si no conocéis de qué tratan es nosotros entramos, nos van a hacer unas preguntas de perfil si damos el perfil que están buscando entramos y nos van a preguntar sobre servicios de streaming, ropa, televisiones, preguntas sobre bancos, etc. y la verdad que algunas encuestas pueden ser un poco más largas, otras más cortas podemos ganar entre unos pocos céntimos, es decir unos 50-60 céntimos hasta 3, incluso 4€ por encuesta aquí el ratio son puntos, cada 120 puntos aproximadamente es un euro y es una página que como veis siempre vamos a tener encuestas hoy tengo una de 90 que haría en 17 minutos es un tiempo estimado que a lo mejor incluso puede ser menos pero siempre recomiendo en estas páginas primero leer bien las preguntas no caer porque va a haber preguntas trampa o preguntas de control y pueden estar al principio, al medio o al final y automáticamente por mucho que llevemos de tiempo y de preguntas respondidas nos podrían expulsar queréis saber que tienes que tener un buen perfil para hacer las encuestas y para tener un buen perfil os recomiendo que vayas a llenatusbolsillos.com en la sección de ayuda tengo dos artículos uno, recibir más encuestas y dos, 11 trucos y recomendaciones con encuestas dos artículos de ayuda donde os explico bajo mi experiencia lo que me ha funcionado más cuáles son los mejores perfiles aunque no es como las matemáticas que son exactas aquí lo que tenemos es incrementar las opciones de que podemos entrar a una encuesta y poder completarla pues aquí tenemos Live Points tenemos la sección de encuestas y aquí recibimos las encuestas siempre vamos a tener básicamente todos los días prácticamente alguna encuesta disponible ¿cómo cobrar? ¿cómo se cobra? ¿y qué se cobra? me he explicado que se cobra pero entramos aquí a la sección de recompensas y al botón de canjear como veis aquí todo lo que he podido ganando a la derecha y aquí tenemos, fijaros tenemos Paypal, iTunes, Amazon, el corte inglés y que hay? Media Mark Paypal, que os puede interesar tenemos, canjeamos 600 puntos por 5 euros 1200 por 10 y 3600 por 30 como podéis ver si tenemos más puntos si tenemos por ejemplo 7200 podríamos cobrar dos veces de 30, es decir 60 euros y es un dinero que recibimos sin comisiones no nos quitan no nos recibimos más o menos de ese dinero recibimos exactamente lo que nos pone aquí tenemos también como he dicho Amazon aquí por ejemplo, mira yo aquí 2750 yo he decidido retirar por Amazon porque por Amazon como podéis ver es algo más rentable el dinero o los puntos que consumimos y tenemos de 5 por 550 por 10, 1100 puntos y por 25, 2750 y luego ya si queréis cheques en papel o cheques electrónicos tenéis estas opciones como podéis ver es una página que funciona muy bien que si queréis saber de qué trata tenéis un vídeo donde explico de qué trata la página y además si venís aquí a encuestas resto del mundo live points tenéis la explicación completa de cómo funciona no ven mucho más allá de lo que os he podido contar el día de hoy y además tenéis la prueba que demuestra que están pagando y que es una página increíble donde ganar dinero me despido desde aquí os recomiendo pasaros por llenatusbolsillos.com donde vamos anunciando estas pruebas de pago nuevas páginas que vamos incorporando noticias, novedades tutoriales guías y nos vamos viendo en más vídeos aquí en llenatusbolsillos como este adiós